Esta es la guía completa para cuando quieras venir a conocer los parques de Universal Studios Bienvenidos a Orlando Bueno amigos y aquí tenemos la lista de precios Y como pueden ver hay un montón de precios para entrar al parque Bueno mi gente para explicarles un poco mejor esto de las entradas le digo En mi caso en el día de hoy que estoy viniendo el 22 de agosto del 2024 La entrada con todos los taxes e impuestos incluidos para uno de estos dos parques de Universal Porque acá estamos en Universal Studios Pero justo al lado tenemos la Isla de las Aventuras Que también es de la misma compañía de Universal Si vas a entrar en solo este parque la entrada tiene un costo de 140 dólares Pero si incluyes en el mismo día los dos parques estarías pagando 194 dólares Adicionalmente a esto si no quieres hacer filas Si quieres pasar rápido VIP hay una entrada que tiene un nombre de Express Line Esta entrada por cierto te la recomiendo Tiene un precio adicional de 170 dólares Y ya vas a ver porque es muy importante tener este pase Pero si tu familia es grande, es numerosa Pagarías todos estos precios que te estoy diciendo Déjamelo en los comentarios Bueno mi gente ahora vamos a hacer la atracción de los Minions Y tiene un tiempo de espera de 50 minutos Pero ya sabes que si tienes el Universal Express Vas a entrar inmediatamente Bueno amigos saliendo de la atracción de los Minions Les cuento de que si es una atracción recomendada Es muy divertida Es como un cine Una pantalla gigante Ya ustedes lo pudieron ver Y los asientos en los que estábamos sentados Tenían diferentes movimientos Que te hacían sentir que estabas realmente en la montaña rusa Que proyectaban en la pantalla Muy buena experiencia Se las recomiendo cuando vengan al Universal Studios de Orlando Amigos y como siempre ya saben que saliendo de todas estas atracciones Siempre se van a encontrar con una hermosa tienda de souvenirs Para que lleven sus recuerditos a casa Amigos por ejemplo estos peluchas Miren más o menos el tamaño de él Tiene un precio de 30 dólares Bueno mi gente y ahora hemos llegado a la atracción de Transformers Este viaje va a ser en 3D Y tiene un tiempo de espera de 20 minutos Afortunadamente yo tengo el Universal Express Y así que voy a entrar mucho más rápido Y así que voy a entrar mucho más rápido Mi gente ya ustedes vieron lo que es la atracción de Transformers Es espectacular La recomiendo 100% Aunque sé que el video que les acabo de mostrar No hace justicia a la calidad de la atracción Porque por ejemplo en el lente de la cámara No se puede ver el efecto 3D que dan los lentes Además de ello Los asientos tienen unos movimientos Que te hacen sentir que estás dentro de la carrera de los Transformers Además de ello Hay efectos como fuego Calor, vapor, agua, frío, viento En fin Una experiencia totalmente inmersiva Que tienes que disfrutar Cuando vengas a este parque Bueno amigos Ahora vamos a ver La venganza de la momia Vamos a ver que tal es esta Otra de las atracciones Que todo el mundo dicen Que no te pueden perder Cuando vengas a este parque No se pueden imaginar lo espectacular Que es esta atracción de la momia Al principio como les pude mostrar Es un viajecito suavecito Donde te empiezan a mostrar un poco de la historia de esta película Que si las momias, los faraones Pero después tuve que esconder el teléfono Que de hecho Desde el principio te prohíben Que lleves cualquier tipo de aparatos para grabar Porque saben lo fuerte que es este tipo de atracciones Pero sin embargo nosotros Para crear este tipo de contenido Y ustedes tengan una visión más clara De lo que esto significa Me atreví a grabar por lo menos al principio Lo que pudieron ver en esas imágenes Pero llega un punto amigos Que hay que esconder el teléfono Lo más rápido posible Porque se convierte en una montaña rusa extrema Es muy buena Es recomendada Quizás para las personas que no les gusten tanto Lo extremo Quizás no lo sea Porque en una escala del 1 al 5 Esta tiene un 4 de extremidad Por eso no se la recomiendo a todo el mundo Que no les guste este tipo de atracciones Pero si te gusta la adrenalina No te puedes saltar esta atracción Bueno amigos Consigo cuando vengan al parque de Universal Es que compren estos vasos recargables Porque los van a poder llenar de todo tipo de bebidas Por todo el parque Y tienen precio de 19 dólares Si compras uno Si compras dos Te va a salir cada uno En 17 dólares más taxes Y si compras tres Te va a salir en 15 dólares cada uno Más taxes Y aquí pueden ver en una de estas máquinas Que hay por todo el parque La cantidad infinita que tienen de sabores De estas sodas Vamos a seleccionar la de mi preferencia Y dejamos el botón presionado Hasta que nuestro vaso se llene Amigos Y para que sigan viendo Cómo están los precios En este parque Aquí vemos que por ejemplo El churro Tiene un precio de 6 dólares con 79 Más taxes Y miren lo grande Que es el churro Es súper grande Bueno amigos Ahora vamos a entrar en Gringotts Bank El banco de Gringotts Acá en el mundo de Harry Potter Y vamos a ver cuánto tiempo de espera Hay en esta atracción Y no sé si lo están viendo Ya en la pantalla Pero tiene un tiempo de espera De 25 minutos La fila regular Pero ya sabes Que si compraste El Universal Express No vas a pasar inmediatamente Bueno Pasas inmediatamente Pero tendrías un tiempo de espera De más o menos 10 minutos Y acabo de salir De la atracción De Harry Potter Y es espectacular 100% recomendable También Es una montaña rusa Como pudieron ver Este carrito La mayoría de las cosas Son en tercera dimensión También te hacen La experiencia inmersiva Con diferentes tipos De sensaciones Movimiento Calor Frío Viento Etcétera Y la verdad Es que no es extrema Pero es muy emocionante Y si te da la adrenalina Que uno viene Normalmente a buscar En este tipo de parques Así que ya lo sabes Cuando vengas A Universal Ni se te ocurra Saltarte Esta atracción Bueno amigos Y como ven En este parque Hay diferentes puntos De él En donde con una varita mágica Puedes hacer que ciertas cosas Del parque Cobren vida Y hagan ciertos efectos Como por ejemplo En este Esta sombrilla Esto es paraguas Balanzaragua Mirenlo Para lograr esto Tienen que comprar Una varita mágica especial Y pararse justo En estos puntos dorados Que ves en todo el parque Hombres de negro Amigos Y esta atracción En este momento Tiene un tiempo de espera De 15 minutos Tiene un tiempo de espera Tiene un tiempo de espera Antes de irnos, se dan para la excepción. Es un embajador. Mejor que se despliegue. Es un embajador. Bueno, mi gente, saliendo de Hombres de Negro, ya pudieron ver en las imágenes de que hacen grupos que vamos a estar enfrentados en todo este ride. En el ride, en el paseo, vamos a dispararle a diferentes objetos que van a salir por todo el paseo y vamos a ir acumulando puntos. Si no te gustan las vueltas, te mareas, no te recomiendo esta atracción. Pero sin embargo, sí es emocionante, sí me gusta su adrenalina, pero de repetirla, no, no llego hasta ese punto. Es buena, pero no la repetiría. Saca tú tus propias conclusiones. Amigos, vamos a ver qué precio tienen estos productos. Bueno, y los peluches tienen un precio de 21 dólares con 95. Todo esto hay que sumarle los impuestos. Vamos a ver, por ejemplo, miren estos tea cheers para niñas. Tienen un precio de 25 dólares. Tienen estos magnetos, creo que son magnetos para la refrigeradora, para la nevera. Tienen un precio de 11 dólares. Amigos, y si vienen para Springfield, no se pueden ir de aquí sin probar la famosísima cerveza Duff. Vamos a ver qué tal es esto. Bueno, amigos, miren, y aquí conseguimos la gigante dona de Springfield. Miren el tamaño grandón que tiene. Para que más o menos tengan una idea. Miren mi mano, miren la dona. Es súper grande. Tiene un costo de 10 dólares con 99. ¿Comprarías esta dona gigante? Bueno, amigos, ya la compramos. Bueno, amigos, ahora vamos a ver qué tan buena es la famosa cerveza de Springfield. Amigos, esto no es cerveza. Esto es jugo de naranja. Pero está rico, está refrescante. Y si te estás preguntando el precio, es de 6 dólares. Poco menos de 6 dólares con impuestos. Bueno, amigos, miren el tamaño de esta. Así, perdona, no me cabe en la mano. Esto es grandísimo. De aquí fácil comen 4 o 6 personas. Justo en el rayo, as soon as we come out. Justo en el rayo, as soon as we come out. Amigos, y si se están preguntando los precios de las pizzas de Luigi, comienza desde los 12 dólares con 49 centavos más impuestos. Y si vienen a Springfield, obviamente tienen que probar la hamburguesa de Krusty Burger. Yo acá la pedí con extra de tocino y solamente este platito me costó 16 dólares. La bebida no la pagué adicional porque obviamente como tengo el vaso recargable que les enseñé al principio, lo recargué y así me ahorro esa bebida. Pero, ¿qué te parece el precio de esta hamburguesa en 16 dólares cuando vengas a Springfield? Ahora, vamos a ver qué tan buena o no es esta hamburguesa. No sé qué tiene, debe ser esta salsa, pero tiene un sabor peculiar que no lo he probado en otros lugares, pero está muy buena, así que la recomiendo. Creo que sí vale la pena pagar los 16 dólares, o tal vez no. ¿Tú qué opinas? Bueno, mis amigos, ahora vamos a ver qué tal es la montaña rusa de Krusty y tiene un tiempo de espera de 45 minutos. Vamos a ver qué tal es esto. ¡Oh mi gente, no se puede descargarlo! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! un amigo y pudieron ver algo de las imágenes de cómo es esta montaña rusa de crosti ya vieron cómo es el carrito ya vieron que es una pantalla gigante y es a la final como una montaña rusa pero virtual pero te voy a dar un consejo en este punto porque está estrictamente prohibido grabarla de hecho solamente pude grabar lo que ustedes vieron y me han sacado de ella no he podido terminar de hacer el ride porque me expulsaron de ella por estar grabando creando contenido para ustedes pero bueno espero que esto igual valga la pena porque yo sé que ustedes lo valoran se van a suscribir y van a dejar su like y por ahora vamos a ir a una nueva atracción que sé que les va a gustar bueno amigos ahora vamos a conocer la atracción de iti que por cierto no tiene tiempo de espera así que vamos a ver por qué y bueno si tiene tiempo de espera y es de 25 minutos pero con el universal express vamos a entrar inmediatamente un 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 bueno amigos como vieron en las imágenes esta atracción es un ride en bicicleta tal cual la película y ti un clásico de esta compañía y es muy relajado el viento que hay allá adentro se haciendo un aire fresco como si de verdad estuvieras volando por un bosque la verdad es que esta atracción es muy relajante muy refrescante muy bonita mucho mucha vistosidad no es para nada extrema es 100% recomendable para toda la familia bueno mi gente y el momento más esperado de este vídeo de este parque ha llegado vamos a probar cómo es la famosísima hollywood esperen un momentito porque este nombre yo no me lo sé hollywood hollywood river ride rocket ese es el nombre de la montaña rusa que estamos a punto de descubrir todo el mundo dice que esto es lo más fuerte que hay por las imágenes que estamos viendo se ve que si es bastante fuerte pero no nos podemos ir de acá sin antes probarlo y decirle a ustedes qué tal es la experiencia en esta montaña rusa así que vamos a descubrirlo cinco minutos más tarde dios mío santo mi gente menos mal que no me dejaron grabar porque de hecho es imposible grabar en esta atracción es peligroso de hecho y por lo que ya viví en la montaña rusa de los sinpsons no me quise arriesgar a que me fueran a sacar y menos que me dejaran a mitad de la montaña rusa como lo hicieron en los sinpsons que bueno no le conté eso pero si me de pararon el rayo a la mitad y tuve que esperar que terminaran todos los demás carritos para nosotros podernos bajar y obviamente para no cometer ese error porque obviamente no vinimos aquí a cometer ese tipo de errores ni transgredir las normas del parque acá nos dijeron desde el principio no se permiten cámaras y guardamos las cámaras no grabamos nada pero les aseguro que esto es súper extremo no es súper recomendable para todo el mundo no esto lo podemos recomendar para las personas que les encanta la adrenalina extrema pero no para cualquiera esto solamente es para valientes y ojo esto además de que son alturas muy altas también la velocidad es muy fuerte y tiene giros de 360 grados o sea te pone patas para arriba así que ya lo sabes si te gusta la adrenalina extrema bien vente móndate pero si no mejor pasa de largo bueno mi gente ya nos montamos en todas las principales atracciones de universal estudios y si me preguntas cuáles son las tres imperdibles de este parque te diría que en tercer lugar la de harry potter en segundo lugar la de rockin mucha gente pondría rockin y ponen a rockin en primer lugar pero yo creo que la de la momia debería de estar en el primer lugar porque tiene caídas tiene giros tiene movimientos tiene animaciones tiene de todo así que qué opinas tú te gusta más la de la momia o la de rockin déjamelo en los comentarios y también si quieres un vídeo sobre cuánto dinero puedes gastar viniendo a los parques de orlando déjamelo en los comentarios y con gusto te haré ese vídeo y también si necesitas información sobre otros parques en eeuu métete acá en mi perfil y vas a ver muchísimos vídeos sobre ello y muchos más así que ya lo sabes si no te quieres perder nuevos vídeos suscríbete deja tu like y así nos vemos en una próxima aventura chao chao